Ser un profesional bilingüe es una de las habilidades más valiosas que poseo. Me ayuda a conectarme con un mundo más grande y quiero invitarte conmigo. Durante los últimos 30 años, la economía mundial ha sido más global y multicultural que nunca. Venga a conocer a otros empresarios bilingües y escuche historias personales de otros profesionales líderes sobre cómo sus experiencias de ser bilingüe han impactado sus vidas y en sus negocios. También compartiremos con usted cómo incorporar un mercado multicultural para ampliar su fluidez cultural y encontrar nuevas oportunidades para hacer crecer su negocio en nuestra economía global. Acompáñanos en nuestra segunda conferencia anual de empresarios bilingües de Arizona y reserve sus boletos hoy. Mande la palabra Bilingual Conference por texto a 55678 para detalles de registro. I'll see you at the Bilingual Business Conference.